Hola, ¿cómo estás? Me gusta cómo te mueves Pasas enfrente de mi casa antes de las seis Elena, no seas tan normal Estás buscando algo casual Olvídate de lo demás Oh no, monumento sensual Oh no, ya no puedo esperar Súbele al estéreo, vamos a comenzar Súbele al estéreo, un cuerpo monumental Elena, no te hagas enrojar No estoy buscando algo formal Olvídate de lo demás Oh no, monumento sensual Oh no, ya no puedo esperar Oh no, monumento sensual Oh no, vamos a comenzar Súbele al estéreo, vamos a comenzar Súbele al estéreo, un cuerpo monumental Súbele al estéreo, un cuerpo monumental Súbele al estéreo, vamos a comenzar Súbele al estéreo, un cuerpo monumental Súbele al estéreo, estéreo, estéreo Oh 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 Gracias por ver el video.